pronto viene la dejo ahora le estoy enseñando nada mas la voz vamos a hacer otro video como trabajar ya la colección a los dos lados las posiciones para despues venir en la boca en la mano pero ahorita es nada mas para parar entonces si nada le dejo caer el dejarle caer es hacerle ver que eso es lo que quiero si le agarro la boca la estoy regallando y le digo que hizo mal si voy con ella sin agarrarla y soltarle es decirle que vaya bien no necesito estar agarrada de la boca para que entienda que la solte el solo hecho de que mi mano descanse ella ya al sentirme sabe que hizo lo correcto entonces ahora ya lo tengo ahora voy a pedirle agua lópez tengo que dejar las manos en frente todo llegó poco tarde le empiezo a regañar para un potrillo para un potrillo iniciándose eso es perfecto ahí le hubiera dado las gracias este animal ya viene en un año este año se empieza a poner el freno bozal y cuanta otra cosa haya este que vamos a verlo en otros videos entonces vuelvo a salir otra vez al galope hacia adelante se siente poco fresca se siente poco fresca poco mejor estamos entonces quiero esto que sienta que el caballo con guau esté viniendo y darle las gracias cada vez poquito más grande todo esto ha sido sin ayuda de las manos en cuanto vienes para atrás estamos si no viniera lo agarrara incluso ya a esta velocidad puedo también empezar a ayudarme con las riendas y calopando y exigirle poquito con la mano pero nunca le pido con la mano el que venga para atrás hasta después de 90 días que ya me está parando de esta manera completamente sin nada que podamos hacer el nudo aquí a la rienda que lo entiendan vaya suelta y que venga no me gusta como viene el estuido un poquito más que lo haga con poquita más energía al recogerla al acabar de hacerlo wow otra vez vuelvo a pedirle hey poquita más energía nunca jalándole entonces si quiero aumentar más wow entonces ya ven ahí con haberle pedido ya empieza a empezar más rápido pero no se hace eso todavía de exigirle hasta más delante estamos entonces si se suben a su caballo al subirse a su caballo luego luego quiere ir para adelante es un caballo que está en vámonos y quiero tenerlo en un caballo que diga no voy me quedo me quedo me quedo entonces nunca suelten su caballo los principios ni lo anden arriando enséñenlo a que se quede quieto que simplemente es más voy voy con él voy con él caminando suave llevo las piernas y mi mano diciéndole que vaya con el solo hecho de descansar no va a ninguna parte a ninguna parte otra vez puedo hacer todo hasta que no da la señal de piernas movimiento y mi mano hacia adelante va a ir si dejo diarrea no va entonces que tengo tengo un caballo que va a ir todo el tiempo para adelante a la velocidad que yo le pida no a la que él decida y va a venir para atrás con la energía que yo le pida no a la que él decida si lo dejo a él él no quiere hacer nada entonces que les quede claro voy arreando dejo de arrear se queda pongo presión al estribo un poquito tuvo la intención de venir no lo hace hey hey le exijo no metan la mano vamos a decir aquí si le pusieron la sella y no va no agarren la rienda le pusieron ahí y no va péguenle primero contacto si llega a brincar para adelante que si agarras la rienda entonces si se le da bastante y con las dos piernas se le dice vas a caminar más una y otra para que cuando yo vaya para adelante voy arriando y ve 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 dejo de arriar pare si la pongo quiero que nomás venga luego esté pensando en venir estamos a pues ya con manzanitas no es que no paren los caballos es que otras cosas que han estado haciendo sin darse cuenta contradice lo que le están queriendo decir al caballo desde el momento que agarran las riendas para ir para adelante hacen esto cuando mis caballos al agarrar las riendas y hacer esto pues quiere decir que van a seguir las manos si hacen esto es que va para adelante y luego más aparte que es poner movimiento si de ir ahí mis manos nomás hacen esto también va a detenerse no saben ir para adelante por su cuenta solo lo que digo Manuel Campos a sus órdenes San Diego que es un poco que es un poco Gracias.